La logística 4.0 ya es una realidad en DHL, compañía logística líder en el mundo y en Iberia, que ofrece a sus clientes las últimas tecnologías disponibles para mejorar la eficiencia de las operaciones y garantizar la digitalización de la cadena de suministro. Una de las últimas herramientas introducidas en España son los drones, con los que DHL propone simplificar y agilizar el proceso de gestión de inventario. En la actualidad, la realización del inventario con operarios es un proceso lento, costoso y complejo, mientras que el uso de drones para esta labor reduce los costes y los tiempos empleados. En las pruebas realizadas por DHL se ha conseguido superar un ratio de lectura máximo de 600 palés por hora, mientras que el ratio medio de lectura va creciendo conforme se optimiza este proceso en los distintos almacenes. La tecnología y software empleados en el proceso de inventario permiten a DHL ofrecer resultados muy superiores al estándar del mercado y liderar, una vez más, la innovación en la industria logística. ¡Gracias!